porque un número dividido por cero da infinito esto mira esto es un vídeo que hice y que ha sido súper polémico de hecho hay vídeos para decirme que fue súper polémico en el frikimundo las matemáticas o sea súper polémico canales de salseo del número pi no ha salido en salva me estaría muy bien discutiendo me vas a decir también y luego ver en esteban cuéntame tu nuevo novio qué tal bueno pues claro eso fue fue polémico porque estrictamente no se puede dividir por cero por cero no se puede dividir no se puede porque esa operación no se puede deshacer entonces axiomáticamente digamos según las reglas de matemáticas no se puede dividir por cero pero podemos aproximar algo que sea como dividir por cero entonces imagínate que tú tienes el número 10 y lo vas dividiendo por números cada vez más pequeños digo pues mira lo divido 10 lo divido entre 2 pues lo divido 10 lo divido entre 5 si divides 10 entre 5 el resultado es 2 que es pequeñito si divides entre un número más pequeño en lugar de dividir entre 5 dividido entre 2 me da 5 que es más grande voy a dividir por más pequeño 10 entre 110 más grande 10 entre 0 con 5 20 que es más grande 10 entre 0 con 11 que es más grande entonces según voy viendo por números cada vez más pequeñitos el resultado es cada vez más grande entonces si yo me voy acercando a cero me voy acercando infinito entonces si tú me dices el número que quieras el número de 20.000 cifras yo puedo decirte pues mira dividiendo el 10 entre un número muy un pequeñito muy pequeñito superó el que tú me das para cualquier número que me des entonces decimos por eso decimos que cualquier número dividido entre cero se aproxima a infinito todo lo que quieras entonces ese es el significado no es que dé exactamente infinito porque entre cero no se puede dividir pero acercar dividir por números que se van acercando a cero se acerca a infinito todo lo que quieras a ver es que me da miedo preguntar porque claro yo no sé si la respuesta es tan complicada que no me entiende nada pero esto es entendido no sí totalmente esto es esto es sencillo claro al final si imagínate en dividir 10 entre cero con cero 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 pues habría un número enorme enorme hasta acá como vas haciendo ceros como se puede dividir casi de una o sea puedes sumar infinitamente números pues siempre habría un resultado claro a ver el tema de infinito matemáticamente existe existen varios infinitos varios infinitos como te quedas pues mal hay infinitos más grandes que otros de hecho hay infinitos infinitos diferentes hay muchos infinito no es como una infinito no tenía que haber uno ya está que es incalculable no hay más hay más infinitos por ejemplo yo cuento los números 1 2 3 4 5 6 y cuántos hay infinitos no hay infinitos no hay un límite pues siempre pues siempre hay otro esto lo aprendimos de niños porque de niños estás pues 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 tú eres tonto por 20 pues tú eres tonto infinito pues tú infinito más uno entonces estamos ahí no con eso pues claro ese infinito es uno hay otro en los infinitos numéricos porque también podríamos hablar de infinito en el espacio claro que no tiene límites vale pero hay otro tipo de números que se llaman los números reales que son números con decimales digamos pues claro entre entre el 0 y el 1 lo que decía esto ahora cuántos números hay entre el 0 y el 1 pues está el 1 medio un cuarto el 0 con 2 el 0 con 1 0 con 0 1 0 con 0 0 1 0 con 0 0 1 2 3 7 0 con 0 0 0 0 7 2 4 cuántos hay hay infinitos hay tantos tantos infinitos como los que hemos dicho de 0 1 de los de contar no hay más hay más hay más y hubo un señor en un señor en alemania kantor georg kantor en el siglo 19 final del siglo 19 que demostró que que hay que hay más que el infinito del infinito de esos números reales es más grande que el infinito de contar es más grande cómo lo hizo es un poco complicado claro eso ya entramos en matemática hay un vídeo derivando que en cinco minutos lo tienes lo vamos a explicar aquí ahora cinco o seis minutos lo tienes pero porque es muy de una pizarra pero más o menos imagínate que yo tengo un conjunto ya que estamos en el mundo metal de un conjunto de hachas y un conjunto de cabezas y yo quiero decapitar entonces cómo sé si me van a llegar las hachas para tanta cabeza pues yo puedo decir puedo contarlas entonces puedo decir mira si sé contar pues hay 17 cabezas tengo 18 hachas me llega pero imagínate que no sabes contar cómo lo haces si no sabes contar lo que haces es poner una cabeza en frente de cada hacha una cabeza en frente de cada hacha y si te sobran hachas si es que hay más cabezas que hachas y si te sobran cabezas es que hay menos cabezas que hachas porque tu pregunta es hay más de uno o más de otro esa es la pregunta no quiero saber cuántas yo solo quiero saber si hay más de uno entonces los pones haces lo que en matemáticas llamamos una asociación una aplicación haces una asociación pim 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 asocias uno a cada uno si te sobran de uno es que hay más y se te sobran vale pues este cantor lo que hizo fue a cada uno de los números que hay entre cero y uno los números reales que entre cero y uno le asoció uno de los otros entonces lo hizo de una forma muy inteligente y pudo ver que no alcanzan que esos infinitos de contar uno dos tres cuatro no alcanzan para enumerar todos los números que hay entre cero y uno entonces hay más que locura hay más es muy loco siglo XIX siglo XIX sí infinito es un movidón esta señora acabó en un manicomio en serio sí sí hay mucha historia el infinito el enloqueció el infinito el enloqueció es el concepto infinito yo no lo entiendo no claro es que es como no entendible porque aunque yo piense nunca se acaba en mi cabeza no estoy preparado para entender el concepto infinito y a mí eso me parece maravilloso o sea que seamos capaces un mono que se bajó del árbol hace 100.000 años decir somos capaces de idear cosas que no comprendemos me parece maravilloso somos capaces de superarnos nosotros mismos ¿tú crees que es posible que estemos equivocados si el infinito no sea infinito y que haya un momento en que se termine? que bajón ¿no? se haya un bajón bueno esto solo podrá saber Jordi Hurtado pero no o sea por definición no por definición rompería las leyes de todo ¿no? que es un poco lo que pasa en mates las mates son reglas y contexto decimos bueno ¿qué significa esto en mates? bueno pues dime el contexto si estamos en los números de contar pues significa una cosa si estamos en otros números significa otra entonces ¿qué significa infinito? pues mira yo te digo infinito es un límite de los números que se acercan cada vez crecientes que supera cualquiera que me digas vale pues con ese concepto de infinito te puedes decir mira pues dividir entre ceros se acerca a ese concepto de infinito mmm mmm